¡Hola a todos! Mi nombre es Arkhan, de aquí les traigo la guía del tercer nivel de Nevada. Así es, pasamos ahora al siguiente nivel que es el Área 51, así es, la legendaria Área 51 en el cual este nivel la verdad es una carrera de matar guardias, así es, porque como se podrán dar cuenta salen corriendo para tratar de presionar esas que serán esos escáneres de manos y pues si hubiéramos dejado que llegaran no hubiéramos podido agarrar esta super arma que es la mp5 así es una super arma porque nos hubieran puesto unos rayos rojos aquí y pues hubiéramos muerto así es y hubiéramos tenido que repetir el nivel etcétera etcétera pero bueno si llegamos adelante aquí a la derecha vamos a entrar, creo que es un botiquín, es un botiquín grande bien y bueno este nivel está un poquito largo, calcula unos 30 minutos entre 25 y 30 minutos pero no tanto los 30 minutos pero por ahí va la cosa bien ahora nos salen estos lasers tenemos que esperarnos para salir corriendo en el momento exacto y preciso, vámonos, perfecto, bien todos bien ahí saqué el águila del desierto porque aquí adelante tenemos que matar otro guardia con tiempo también así que tenemos que apurarnos rapidito, ven aquí, ven aquí pequeño guardia, no, no, rápido, 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 pum, pum, eso bien, uff, bien aquí vamos a liberar un chiquilín pero no me importa liberar el chiquilín, no, lo que me importa es un botiquín mediano que se encuentra aquí atrás y tope, perfecto, ah es cierto en este nivel hay tres secretos nada más de los cuales son los secretos más basuras de todo el juego yo creo, bueno lo que llevo hasta ahorita porque bueno ya lo van a ver, ya lo van a ver pero bueno me vine por aquí este es el camino que se toma cuando se activan las trampas pero aquí hay unas bengalas así que no, no hay que desaprovechar nada que nos encontremos en el camino, perfecto sigamos adelante aquí tengo que desenfundar una vez más el águila del desierto no no como le apuntas al arma no 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 queremos alborotar esas para matar a este guardia que si hubiéramos dejado que llegara la placa esa no nos hubiera dejado agarrar estas valiosas y hermosas flechas de arpón estas balas del lanzagranadas y este pequeño cohete pues del lanzacohetes pero bueno sigamos adelante aquí vamos a irnos por aquí uy y a jalar esta palanca lo que nos va a alargar el camino como siempre vamos a caer al piso bien aquí tenemos que matar muy rápidamente a este que está aquí ojo porque si hubiera alcanzado la palanca hubiera activado una alarma y hubieran salido más guardias y pues no queremos eso verdad queremos ahorrar balas y de eso se tratan estos juegos pero no no es cierto porque si se tratara de eso no nos darían las pistolitas con balas infinitas así es cuando nos cuando iremos a tener un Tomb Raider que no tenga las balas infinitas deberían de poner la opción ultra mega hard así súper mega difícil para que se te acaben las balas y las tengas que racionar bien ya veremos el nuevo Tomb Raider que va a salir ya va a salir en bueno según el día que estoy grabando faltan 15 días para que salga más o menos guau a ver cómo nos va adiós pequeño bien si no quiero gastar balas y aquí se encuentra el primer secreto guau qué increíble que es es un rombo verde genial justo lo que necesitamos salud pero bueno saben que hubiera estado padre que los rombos verdes en lugar de llenarnos la vida nos ampliarán la cantidad de salud que tuviéramos de subir estado padre hubiera sido un buen una buena motivación para andarlos buscando no y correteando los sí o no cuánto que sí pero bueno vamos a seguir adelante el juego que hay unas balas de la mp5 y vamos a darle aquí vamos a un guardia pequeño ven aquí ven aquí y aquí voy a liberar a un chiquilín que está aquí atrasito no lo ocupamos liberar liberar la verdad pero salió un guardia y ese es un una muerte más a mi favor así que vamos corriendo por acá antes de que no lo gane el chiquilín adiós pequeño muere muere mucho cuidado de no dispararle al chiquilín porque un disparo y se les deja ir encima y lástima tendrán que ponerlo a dormir así es como un perro rabioso tan triste pero bueno hace rato no pasaba esto demonios bien aquí abajito vamos a ver que hay unos guardias ahí va uno miren perfecto tenemos que matarlo así es pero vamos a agarrar este camino por aquí porque aquí vamos a encontrar aparte de este botiquín grande en la segunda arma más favorita de arcan así es la escopeta aquí la tenemos yo creo que la voy a estrenar ahorita así es vamos 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 adelante estrenarla con este pequeño guardia que está aquí abajito vamos vamos uno dos tres bueno tres mismo a este sí le voy a tirar el águila del desierto porque imagínense son tres balazos cuántos hubiéramos tardado con escopeta pero bueno adiós y adiós perfecto bien jalamos esta palanca lo que va a abrir una reja que se encuentra al otro lado de este cuarto justamente aquí en donde tendremos que pasar sigilosamente no no tan sigilosamente creo que hay unos lasers verdes aquí adelantito ajá que van a activar las alarmas y nos van a quitar nuestra música inspiradora tan buena demonios ah no no la quitaron perfecto pero ya se va a acabar de todas formas ni modo bien ahora pasamos a otra parte divertida que nos van a traer dando vueltas vamos a estrenar el rifle así es mp5 muere pequeño este pequeño va a tirar un city así es ya y si dice en aquel entonces bueno de hecho pues si no no es tan viejito el juego pero bueno aquí hay un cd que nos va que va a ser este cd no me acuerdo o si es cierto va a levantar un misil que se encuentra en un lugar si no no sé cómo decirle pero bueno se me complica un poco las palabras estos objetos raros que salen en estos juegos pero bueno que molesto es esa alarma sería molesta es esa alarma sí que molesta es esa alarma pero bueno tarde temprano se tiene que callar por lo pronto sigamos adelante bien vamos a regresarnos por aquí vamos corriendo todavía el problema de que no puedo dar vuelta a la a la izquierda mientras corro pero bueno ya me acostumbré ni modo ese misil que está ahí en esas barandillas le vamos a decir aquí tienen mucho cuidado porque unos lasers verdes que yo sé tal vez ustedes no los vean pero ahí están y en cuanto los pisen hay una ametralladora en el techo que les va a vaciar los cartuchos hasta que se mueran así es igual de regreso con mucho cuidadito perfecto música inspiradora perfecto bien aquí nos tenemos que subir porque justamente aquí arriba hay otro guardia pero ahora tiene una llave ajá ya no tiene que era así un city room bueno vamos a brincar para atrás aquí y usar el rifle y adiós pequeño ajá bien ahora aquí tenemos que brincar pero tengo que brincar como si me estuviera agarrando ajá porque si brinco normal choco con el techo y me caigo y me muero así que yo les recomiendo que lo hagan así ya han de saber la verdad no creo que sean tan distraídos y que no tengan la experiencia suficiente en este juego pero bueno sigamos adelante aquí vamos a rodar y a brincar perfecto vamos a agarrar las balas de escopeta que se encuentran aquí y aquí vamos a conseguir el segundo secreto así es el segundo útil y hermoso secreto no que estás haciendo lara por favor aquí mero oh dios sí esperar bien listo ya nos podemos regresar la verdad pero quiero que vean quiero que vean el secretazo así es otro pequeño romboide verde sanador wow increíble pero bueno adiós mío que poca imaginación nos pudieron dar balitas yo hubiera que unas balitas o sea si el área 51 saben cómo deben de haber cosas súper súper duper geniales pero no puro romboides mágicos que tienen la vida ni modo lástima lástima me gustó un arma láser así súper ustedes saben no así pero bueno de modo sigamos adelante nos vamos a venir por acá arribita y así es tenemos que regresar a donde matamos a aquel guardia porque ya tenemos la llave bien la por dios no por aquí no lara para perfecto vamos a salir corto que está pasando concentranse arcan concentranse bien si me estoy distrayendo mucho echar un brinco y aquí abajito en el fondo de así bien eso es un cohete así el cohete lo tenemos que sacar volando porque no nos deja avanzar en el nivel así que pues obviamente lo tenemos que sacar volando no ustedes saben vamos a poner la llave justamente aquí bien todos y va a salir un pequeño guardia al que mataré con mis últimas tres balas de escopeta que triste muere pequeño ay mira sobre este 2 genial bueno nos queda una guau ojalá y tuviéramos todas las balas que teníamos junté demasiadas no van a decir que no demasiadas balas de la bus y de la lanzagranada de todo y se fueron al olvido demonios creo que me gustan las usis también pero bueno vamos a darle aquí tenemos que aplastar este botón porque si no sé si se dieron cuenta pero aquí abajito están unos rieles como de tren y al aplastar ese botón hacemos que se acerquen unos vagones esos que están allá al fondo en los cuales nos tenemos que parar no vayan a pisar los rieles porque los rieles se supone que están bueno con electricidad pues y si se los pisan se van a electrocutar muy feo pero bien sigamos adelante aquí arribita vamos a encontrar qué es eso ajá balas de escopeta perfecto justo lo que necesitaba como sabías juego siempre sabes lo que necesito pero bueno a los juegos siempre me entienden bien adiós mío estoy tan solo pero bueno sigamos adelante bien aquí vamos a tratar de pasar este láser bien lo que yo hago es que me pongo aquí cerquita me espero que llegue y me voy junto con él así es porque el piso se empieza a caer así que tengan cuidado aquí nos bajamos y a salir corriendo bien aquí qué es lo que tenemos que hacer oh ya me acordé bien tenemos que brincar y en cuanto brinquemos para allá va a salir corriendo un guardia al cual tenemos que jugar una carrerita como quien dice no tenemos que dejar que llegue hasta el final pero pues obviamente no va a llegar al final o sea a tres dos balazos muere o sea no 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 pero en fin sí porque si llega al final activa las armas que están aquí adelantito esas que se ven allá al fondo pero también hay unos lasers aquí que si los pisan las van a activar así que mejor brinquen con cuidado y todo bien yo me echo el brinco el ángel porque no sé se ve más nice quiero quiero presumir las habilidades de juego aquí perfecto bien sigamos adelante ahí aquí al lado de una bodega donde hay un objeto increíble ya lo van a ver ya lo van a ver no se desesperen ya han de saber qué es pero no 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 o sea es el área 51 obviamente pero tal vez no no se lo imaginan pero bueno vamos a darle ya ya lo verán ya lo verán aquí tenemos que matar a este rápido antes de que llegue a aquella placa ay dios se me acabaron las balas perfecto ajá ya se me hacía sí porque activa las metradoras y pues se nos pone un poquito muy más difícil el nivel pero bien vamos a aplastar dos botones yo les recomiendo que empiecen por este el que está en el lado izquierdo del mapa digo del nivel y rápidamente salir corriendo el que se encuentra a la derecha porque son de tiempo la verdad aquí van a salir unos cuantos enemigos los cuales ignoraremos no les hagan caso por lo pronto vamos vamos lara rápido rápido por aquí aplastamos el botón bien y salimos corriendo rápidamente para allá corre 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 no 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 ignoren no 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 caigas en provocaciones lara ahora sí fíjense fíjense no no quieren venir bien voy a matar a este que está aquí atrasito en lo que vienen aquellos si es que vienen porque yo creo que se va a cerrar la puerta antes del tiempo adiós pequeño bien ahora tenemos que jalar estas dos palancas tres palancas esta de aquí esta de aquí a un ladito no la palanca la era perfecto dios mío bien y esta de aquí en medio las pueden jalar todas si quieren no pasa nada pero pues si quieren ahorrar tiempo esas son las únicas que necesitan bien aquí vamos a matar ahora sí a los pequeños policías están aquí muere pequeño a ti mira tienen un 51 en la espalda no me había fijado qué loco años jugando esto nunca me ha fijado ese detalle pero bueno ahora sí vamos a lo que sigue ya me duele un poco la garganta he intentado esta guía como por tres veces nada más pero he muerto ya muy lejitos así que a ver un poquito la garganta pero no pasa nada qué es eso dios mío así es hemos encontrado un montón de polígonos no no es cierto es una nave espacial así que guau increíble ya se ve el área 51 se conoce más que nada por roswell que se supone que hay una nave espacial por aquí y rubos y hay un vídeo muy famoso en internet donde están haciéndole unas disecciones a unos aliens que se supone ya comprobaron que fueron falsas que porque no sé que el cable del teléfono que si no sé qué pero bueno no caigamos en detalles pero se supone que eso es lo que pasó aquí muchas cosas interesantes acerca de la 51 según leí hace mucho mucho tiempo vamos vamos vídeo bien en el área 51 hay muchas apariciones de ovnis o sea hay muchas esferas brillantes en el cielo y han sacado vídeos de cómo como en la nasa sacan a volar a naves bien raras así y bueno en la nasa en el área 51 naves así en forma de no sé como esa que está aquí abajito bien extrañas pero bueno aquí un científico a enojado tiró su credencial la cual vamos a agarrar y una vez más adiós mío como nos tienen dando vueltas tenemos que regresar a donde estaba la nave aquí igual con cuidado mucho cuidado con los lasers que están aquí vamos a brincar o dios qué pasó hoy no corre cuando pasó cuando toqué el láser no puede ser yo no me di cuenta la verdad según yo no lo toqué pero bueno ni modo nos falló el tino pero bueno sigamos adelante ahora lo que tenemos que hacer es llevar esa credencial que acabamos de conseguir a donde está el cohete para ya sacarlo a volar de una vez vamos a brincar uy dicho ya vamos a acabar el nivel creo sí creo que ya vamos un poquito más de la mitad pero bueno no es que no no estoy haciendo memoria de qué es lo que sigue pero no me acuerdo muy bien son partes son partes borrosas así es a veces me dan tengo memoria de pescado ya saben tres segundos o algo así pero bueno a mí que voy porque me estresa tanto este juego pero bien ahora tenemos que sigue sonando la alarma ay si lo bueno que dije que se quita rápido no si sigue sonando que molesto hay seguito perfecto bien ahora tenemos que venirnos por acá igual no vayan a tocar los rieles están electrificados electrificados y por aquí y aquí abajito no 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 aquí la vuelta y aquí abajito ahora sí sí me confundí un poquito pero bueno vamos a irnos por acá ya me oigo ronco no no se escucha rara mi voz así como que acabo de comer no sé un viejito o algo así porque digo porque si te comes un viejito habla raro no sé trate comanse un viejito como yo y van a ver no no es cierto los viejitos tienen la carne dura los mejor son los bebés no ya cállate perdón tengo sueño vuela pequeño cohete hay que salir corriendo agua con el fuego agua con el fuego yo no sabía la primera vez me acuerdo me acuerdo la primera vez aún después de tantos años aplasté el botón y me quedé viendo órale sale volando wow ya que se acabó la animación vi como lara caía al piso en llamas por no haber salido corriendo pero bueno ya me la sé sigamos adelante ya salió volando el cohete así cierto todavía falta bastante no me acordaba esta parte de de que tenemos que es volver a subir donde agarramos el primer cd se acuerdan pues ahí tenemos que ir es aquí a un ladito ya no hay cohete no es el cohete ya no hay se fue al cielo a la luna no sé está muy chiquito no se les hace como que era un cohete esos de satélite o algo así pero bueno nos llenamos la vida porque aquí arribita va a salir un enemigo más el cual está un poquito difícil porque no me deja subir la mayoría de las veces se batallado pero esperemos esta vez sea la buena bien si no tengo un plan b vamos a ver si lo aplicó bien nos echarnos una escalada por aquí sube la vaya la verdad es en serio pero bueno aquí nos vamos a poner a la derecha derecha y a dar la vuelta rápido porque no dio la vuelta oh dios mío y desperdició una bala perfecto lo malo es que ahora el guardia se va a quedar ahí no nos va a querer dejar subir así que vamos a intentarlo una vez más antes de pasar al plan b aquí y brincamos oh demonios ok plan b adiós pequeño ajá digo por qué no es el plan b antes es tan eficiente pero bueno no sé tengo sueño ya perdón perdón yo sé que quieren una guía rápida y tranquila pero pues lo siento no no siempre viene uno con la mente tan ágil a veces la tenemos un poco dormida pero por ejemplo por ejemplo aquí porque di la vuelta porque no nada no nada más brinque a este lado no lo sé estoy cansado algo así pero bien aquí tenemos que tener mucho cuidado porque hay un láser el cual tenemos que brincar rápidamente muy bien y salir corriendo perfecto así que fácil oigan antes batallaba más me acuerdo porque ya estoy agarrando el rollo a Tomb Raider después de 10 años que hermoso no no es cierto tengo más jugando Tomb Raider creo que son como 12 13 años guau cuánto tiempo como han pasado los años las vueltas que da la vida apúrate Lara por favor vamos a matar a ese pequeño y a su amiguito bien y aquí vamos a encontrar que es una llave o un CD no me acuerdo así es un CD muere pequeño ya me acabé el asa no porque se acabó mi arma más favorita bueno las balas ni modo suele pasar suele pasar pero bueno aquí agarramos el CD como se podrán haber dado cuenta y ahora tenemos que volver al hoyo pero ya no hay que dar todo el vueltón porque esto como quien dice es un atajo aquí está corran corran y me tocó tantito el copete así pasó rozando vamos a bajarnos por aquí uno dos tres perfecto y aquí está el atajo que les digo que nos va a dejar después así en el guardia que le tuvimos que jugar una carrera se acuerdan ahí estamos bien aquí voy a tener que salir corriendo porque pues ya me encontró el láser y no es como que se resetea la cosa no me va a volver a disparar así que vamos corriendo rápidamente perfecto uy 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 bueno ni tan perfecto porque siempre digo perfecto y cuando todo está mal no sé ya se me quedó la palabrita pero bueno perfecto sigamos adelante aquí miren miren nada más vean nada más ponemos el CD un poco de Bob Marley ahí y que hay detrás de nosotros es un alien que vino en el OVNI si es un alienígena increíble y al parecer miren también grandotes pero bueno se supone que es el alien del video del Roswell se supone que está en la misma pose y todo pero no creo se veían macho parritos los de Roswell pero en fin vamos a irnos por acá porque tenemos que conseguir el último secreto del nivel así el último súper útil secreto del nivel aquí es donde se encuentra bien vamos a subir un poquito aquí tenemos que brincar no les dije la primera vez tienen que brincar aquí donde empieza este cuadro que está a un lado y a brincar la primera vez es de tiempo según tengo entendido no me acuerdo no 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 investigué pero supongo que es de tiempo según recuerdo pero bueno la cosa es que lo tienen que hacer rapidito bien vamos a brincar para acá ok y ahora tenemos que brincar hacia aquel otro lado allá allá ven acá acá allá perfecto y listo ya se abrió esa puerta ahí hay una puerta que está cerrada ahora está abierta y brincamos uy perfecto ya ya son nuevos se pueden regresar si quieren pero no tengo que mostrarles el súper útil secreto que nos dieron ya van a ver ya van a ver brinquito por acá y vámonos vamos a hacer un poco de ballena asesina terapia así es hay delfinoterapia y hay perroterapia y esto es ballena asesina terapia así es uy muy útil muy usada en la nasa así es para cuando vienen los astronautas vienen muy estresados así oh lo que hacemos para mejorarlo oh mételo con las ballenas asesinas eso siempre ayuda pero bueno no sé por qué está eso ahí pero bien si tienen el arpón diviértanse y sean felices matando bestias marinas pero bueno oh dios mio que bueno que no que estoy encerrado en mi cuarto haciendo guía si no allá afuera donde puedo matar bestias oh lo loco y bien como se podrán dar cuenta el rombo verde que nos acaban de dar se fue al carajo al querernos bajar de ahí ajá se nos fue a la mitad de la vida y me la voy a llenar claro está porque aquí arriba hay unos cuantos enemigos más creo que son tres no me acuerdo muy bien pero bueno vamos a subirnos por aquí ¿dónde está? aquí está el hoyo atrasito atrasito y aquí arribita a ver aquí hay un enemigo el cual voy a matar rápidamente ¿dónde estás pequeño? tómala ¿vieron como pareció de la nada? es increíble pero bueno es que esto es el área 51 hay unos cosas increíbles pueden ocurrir en todos lados ¡muérete yo! bien bien no más antes queda un balazo bueno sigamos adelante ahora voy a usar ¿aquí con qué los voy a matar? creo que sí creo que usaré lanzagranadas aunque está un poquito difícil atinarles pero bueno yo creo que sí los voy a atinar ven aquí pequeños van a salir dos van a salir dos toma no toma no toma no al carajo esto voy a usar mi arma normal oh es cierto no tengo balas ni modo usaré mi MP5 muere pequeño y listo por fin hemos terminado agarramos el artefacto y se acabó el nivel se acabó el nivel 3 de 3 perfecto no me despido todavía oh 25 minutos que cortito porque aquí viene otra cosa muy importante yo no les pregunté pero bueno ¿qué sigue ahora? Islas del Pacífico Londres Islas del Pacífico o Londres creo que se los dejaré en suspenso así es mi nombre es Zarkhan muchas gracias por haber visto el video y los veo en la siguiente guía ¿no? 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 Gracias.